Veamos este otro juguete. Una planchuela de cobre en el inferior. Un soporte de plástico que sostiene una planchuela de cobre superior. Y una pieza misteriosa ubicada en el superior de la planchuela de cobre. Observemos. Voy a depositar en la planchuela de cobre inferior una pieza. Observen su movimiento. Allí va. ¿La han visto? Se ha desplazado hasta el centro. Repetiré la operación. La corro. La suelto. Y observen con qué delicadeza se va ubicando en el centro. Muy lentamente. Observemos los de perfil. Allí va. Bien. Ha quedado claro el efecto. Falta algo más. Observen esto. Vamos a ver si lo podemos hacer girar y si la imagen lo toma. ¿Lo están viendo? Observen. Gira. Está girando. Y ahora levitó. Observen lo siguiente. Está abajo. ¿Qué ha sucedido? Veamos de nuevo. Oh, ha subido. Qué maravilla. A mí, no deja de sorprenderme. Gracias.